Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. Dabón, buenas noches, bienvenidos un lunes más a Tiempo Churibel. ¿Cómo podríamos decir la semana que acaba de terminar, llamarla? Semana mágica, semana espectacular. Bueno, yo no tengo calificativos para decir lo que hemos vivido esta semana. El jueves pasado, esta copa, que es la copa de España, esta es una reproducción de la que, bueno, nos dio una reproducción a cada consejero, en fin, y a cada invitado que estuvo allí en la comida que se hizo en Ticova, pero la grande está en las vitrinas bien guardaditas, que si algún día una persona quiere sacarse una foto, puede ir tranquilamente, se puede sacar la foto con la copa. Esta copita la entregó el señor Villar a capitán Luternin, este jueves, con un estadio en Gal lleno de gente preciosa, una noche fantástica, no sé, no es que no hay calificativos para expresar lo que es, no se sentían muchos cuerpos que asistieron al terreno de juego presencial, que eran 3.000 y 5 personas, preciosa. Pero es que el fin de semana acabó el domingo con un Real Madrid-Castilla, un partido en el que el Real Madrid-Castilla se jugaba muchos intereses, porque eran coger 3 puntos importantísimos, y distanciar a un equipo como el Real Madrid-Castilla a 7 puntos, más en la Gola Verás 8 puntos, pues, ¿qué les voy a decir a ustedes? Casi 4.000 armas en el Estadio Ungal, aplaudiendo, estando con el equipo. Me decían con los jugadores, cuando les hacíamos las entrevistas, que para ellos eso es importantísimo, ver y mirar a las gradas, y que el campo está lleno, anímicamente es una inyección de vitalidad que les das a los jugadores, un plus, y claro, al final son 3 puntos los que se han conseguido, importantísimos, que te dejan con 60, muy cerquita ya la clase de los play-offs, que eran 4 partidos, pero bueno, sí que nos dan muchas opciones para jugar esos play-offs tan ansiosos, tan ansiados, y vamos a ver, vamos a ver si es capaz de estos 4 partidos que quedan, pues, encauzar alguna victoria más, y conseguir, por lo menos, el primero es el puesto un poquito difícil, el Huesca está ahí arriba, pero el segundo puesto yo creo que está al alcance de la Unión. Todo esto, ¿a qué es de Liga? Pero bueno, todo esto siempre, es muy sencillo, cuando las cosas se hacen bien, cuando los cimientos se ponen, son sólidos, cuando desde la base se empiezan a hacer las cosas bien, al final se recogen estos frutos, y ahí tenemos a una hito orzulaica impresionante, con un cuerpo técnico impresionante, que ha sabido encauzar y llevar al equipo a estos días gloriosos, que está viviendo en la Unión, como no hacía muchísimo tiempo. Ojalá que siga así, enhorabuena a los que les tocan, y sobre todo, pues, la felicidad que ha llevado a muchos ciudadanos de Irú y ciudadanas, que han ido a presenciar in situ, en los partidos que ha habido este fin de semana, y digo que va a venir todavía. Tengo aquí a mis tertulianos de siempre, también con mucha alegría, mucha alegría, aunque está contenida la alegría, pero con mucha alegría. Miguel, a mi derecha, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bienvenido, Miguel, y Edu, también de Uribe, que también ha habido los momentos, también, pues, bienvenido, Edu. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Miguel, 60 puntitos. ¿Cómo ves el tema? ¿Lo ves ya? María Fano ya. Hombre, el tema, el tema se ve bastante bien, de hecho, bueno, yo pienso que el Real Unión, aparte de haber hecho un trabajo muy bueno, creo que la unión del conjunto de jugadores con el conjunto de técnicos, y en estos momentos con el conjunto del público, bueno, pues, estamos volviendo a unos tiempos que me estaban recordando a los tiempos cuando ganamos el, digamos, el campeonato de liga del grupo nuestro, y luego ascendimos. Yo veía esos recuerdos de ese año traducidos al jueves y traducido a lo que pasó el otro día con el Castilla. Yo creo que, bueno, el haber traído a Héctor Zulaica ha sido un gran acierto, ha sido un hombre que ha revolucionado totalmente, creo que además ha introducido una serie de, digamos, de ideas suyas muy importantes, que ha sido que todos los jugadores jueguen, tanto en Copa Federación como en la Liga, los ha alternado, y eso ha dado que, bueno, que los jugadores pues estén llegando frescos, que cuando se hayan lesionado se hayan recuperado bien, etcétera. Pues todo ese trabajo, todo eso, y encima, bueno, se empezó un poco dubitativo y tal, pero los resultados nos han acompañado, y hemos llegado a donde hemos llegado, creo que es merecido el ganar el campeonato de España de aficionados, vamos a llamarle, creo que una vez que eliminamos al Atlético Baleares, porque a mí, creo que ha sido el rival más duro que hemos tenido, por lo menos de los que he visto, creo que yo creía en que este equipo podía ganarlo. Y en cuanto a la liga, decir que, bueno, yo hace siete días pues me llevé un pequeño disgusto, pero es comprensible, ¿por qué? Porque yo pensaba que podíamos luchar por el primer puesto, porque para mí hubiera sido ya, vamos, el no va más haber conseguido el primer puesto, creo que si, consiguiendo el primer puesto, las opciones son mucho mayor, creo que tenemos un equipo que puede luchar y que con unas opciones que le demos puede hacer grandes cosas, y yo por eso pues me llevé una pequeña decepción el no haber sacado ningún punto que por otro lado pues es comprensible bajo ese punto de vista, pero bueno, ya nos hemos olvidado de eso, creo que el partido con el Castilla fue buenísimo, pusieron los jugadores toda la carne en el asador, creo que nadie deja nada, todos lo sacan, creo que están con el equipo a morir y creo que, bueno, el público como no es menos se ha dado cuenta y ha respondido y creo que ahora cree en el Real Unión como he dicho yo, como en los mejores tiempos y que se puede decir cuando tanta gente lo vio, cuando tanta gente salió contentísima, cuando en Irún hay cierta alegría contenida, digo, porque bueno, todavía aún quedan muchas cosas por jugarse, hemos conseguido ciertas alegrías, pero habrá que guardar otras para un futuro que puede ser en principio obtener el playoff que yo creo que como has dicho tú estamos muy cerca, faltan 12 puntos, creo que hay partidos asequibles, creo que, bueno, que estamos prácticamente tocándolo y por otro lado, pues bueno, luego vendría el tema del playoff que eso ya depende también de la posición que cojamos, ojalá como mínimo que demos segundos, como dices tú, José Luis, sería importantísimo cuanto más arriba mejor y por otro lado luego pues son los famosos cruces y luego la suerte, la suerte en el fútbol es importantísima, no tener lesiones, no tener incidencias y eso es lo que hace pues que unido a un gran juego y a que bueno, las cosas hagan bien, pues estemos y podamos estar más arriba. Muy bien, bueno Edu, ¿cómo han vivido estos acontecimientos de esta semana maravillosa, fantástica? Bueno, con mucha emoción, han sido dos partidos muy diferenciados, dos competiciones diferentes, indudablemente el partido de vuelta de Copa Federación con un resultado favorable, el Castellón un equipo, un buen equipo, un buen equipo de la zona alta de la tercera división de ahí del Levante, a mí me dio muy buena impresión, pero el Real Unión creo que que tiene una solvencia ahora mismo muy grande, ¿no? Y bueno, este tipo de rivales pues bueno, también marcó relativamente pronto y encarriló la eliminatoria y prácticamente pues bueno, fue un partido pues para disfrutar, ¿no? Y el partido de ayer pues fue un partido donde había que jugar totalmente diferente, todo fuerza, todo casta, todo meter la pierna, el Castilla un grandísimo equipo lleno de posiblemente en breve tiempo jugadores de primera y de segunda a un montón de equipos porque había calidad por todos los lados. ¿Para ti en calidad será uno de los mejores equipos que has pasado por ganar? En cuanto a calidad pregunto, El mejor, el mejor. El mejor, probablemente a distancia, o sea, como calidad individual, como, a ver, tácticamente, o sea, las cosas que hizo Burgue ayer, aunque también me ha comentado gente del Real Madrid que es un jugador un poco irregular pero ayer hizo jugadas impresionantes, ¿no? Que solamente el buen hacer del portero de Tena lo evitó, ¿no? A mí me dio, quizás no hay fastidia especialmente decirlo, pero me dio una impresión del Madrid tremenda, ¿no? Calidad por todos los lados, lo cual hace... Una cosa solo diría, el Castilla, el problema que tiene es que son individuales, jugadores que quieren llegar al futuro, se juegan muchas veces individualismo, pero si este equipo hubiera jugado colectivamente toda la temporada, este equipo es cuatro veces superior a todos los que están en el grupo. Lo que pasa, Miguel, es que este equipo está diseñado para lo que está y al final son jugadores jovencitos con muchísima calidad pero igual una temporada larga pues no te aguantan una disciplina táctica, una serie de cosas que otros equipos sí que tienen, porque os quiero recordar sobre todo a José Luis que estuvimos en Huesca que la impresión que sacamos del Huesca es que yo la impresión que saqué del Huesca era que en cuanto Tebenet ensamblara todas las piezas que tenía más las que le han llegado en diciembre este equipo iba a ser una máquina y efectivamente hay dos cosas hay dos cosas que me quedo yo con la jornada de ayer una de ellas el enorme mérito que es ganar a un Real Madrid Castilla con el desgaste que te hace tener lo que se jugaba las dos voces hemos ganado allí y aquí allí y aquí lo que se jugaba se jugaba mucho pero eso no hace más que resaltar el enorme éxito del Real Unión que a base de coraje a base de coraje de fuerza física de presión ha conseguido ganar a todo un Real Madrid Castilla con tres jugadas a balón parado y luego también quiero destacar que el Real Unión ahora mismo para mí tiene muchísimo más mérito porque es que los de arriba están ganando ganando y ganando 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 y ganando y el Real Unión sigue ahí lo cual todavía para mí destaca mucho más la enorme temporada para mí inolvidable que está haciendo el Real Unión enorme temporada sin haberla terminado quiero decir que a mí vamos me ha maravillado pero bueno eso ya se previa que una vez que estás arriba los de arriba últimamente los años ganan entonces tienes que ganar si quieres estar pero quiero decir que el Real Unión lo sabía están ganando mucho sí sí no y lo sabía el Bilbao Atleti están ganando el Huesca y Aitor lo tenía claro yo creo también y para mí tiene un enorme mérito el tener 60 puntos con el Real Unión ahora mismo para mí es una cosa increíble maravillosa que por qué no vamos a soñar ya una vez metidos en esto porque yo al equipo le sigo viendo cosas es decir a mí Aymar Sagasti Belcha me dijo el otro día en el ayuntamiento le digo que Aymar cómo ves el partido me dice es un partido que vamos a sacar a huevos le vamos a echar todos los vamos a ganar ese partido porque le vamos a echar huevos y huevos y huevos y el partido de ayer está sacado a base de casta y tal porque tú contra la enorme calidad técnica lo único que puedes enfrentar es lo que se enfrentó ayer que es buen hacer defensivo buen hacer defensivo disciplina táctica a tope porque como no tengas disciplina el Castilla te deshace porque menudos centros y vacío físico menudos centros madre mía qué manera de centrar los balones a mí si hay una cosa que me llamó la atención ayer qué centros yo a mí me gustó mucho el Castilla ayer y lo único que realza eso es el triunfo del reunión el Castilla me pareció ayer ya me había aparecido en el partido de ida sí porque en Valdelevas pero yo lo valoré mucho más ayer en Valdelevas también jugó mucho sí también mucho 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 y el otro día y el otro día contra el Tudelano es un equipo que juega fútbol lo que pasa es que también te deja también te deja es un equipo que prácticamente o sea que la impresión que me da es que tácticamente no te o sea no te aprietan hay una barbaridad te dejan jugar relativamente pero ellos también juegan y tocan y todo lo hacen con mucho criterio muy bien vamos a ir a un bloque de publicidad y volvemos ahora a un bloqueo restaurante marino especialidades gallegas pulpo empanada lacón asado lacón cocido cocido gallego los domingos churrasco chuletón vasco y gallego ribeiro albariño y tinto glorioso de santa maría también queimada gallega restaurante marino más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura chuletón vasco 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 chuletón vasco